Audiovedabase.com presenta Sri Chaitanya Charitambhita Adilila, capítulo 5, texto 41 Vasudevasankarsanam, radiumnanirodam, twittiyashatulbyuha, eituriya vissudham Traducción y significado por su Divina Gracia, Asebhaktivedanta Swami Prabhupada, Gaisila Prabhupada Vasudeva, Sankarsana, Pradyukna y Anirugda constituyen este segundo grupo cuádruple, son puramente trascendentales Significado Sri Patsankarasharya ha explicado la forma cuádruple, Saturbyuha, de un modo engañoso en su interpretación del aforismo 42 del segundo Kanda del capítulo segundo de los Vedanta Sutras Udpatī Asambhavad En los versos 41 a 47 de este capítulo del Sri Chaitanya Charitambhita, Srila Krishnadas Kavirash Goswami responde a las engañosas objeciones de Sri Pada Sankarasharya sobre el carácter personal de la verdad absoluta La suprema personalidad de Dios, la verdad absoluta, no es como un objeto material que puede conocerse por medio del conocimiento experimental o la percepción de los sentidos En el Narada Pancharatra, Narayan explica esto a Shiva, pero Sankarasharya, la encarnación de Shiva, bajo la orden de Narayan, su señor, había de engañar a los monistas que apoyan la extinción final En el estado condicionado de la existencia, todas las entidades vivientes tienen cuatro defectos básicos, uno de los cuales es la propensión a engañar Sankarasharya ha llevado al extremo esta propensión al engaño para desviar a los monistas En realidad, la explicación de las formas del grupo cuádruple que se da en las escrituras védicas no puede comprenderse por medio de la especulación del alma condicionada Las formas del grupo cuádruple deben aceptarse por tanto exactamente tal como se describen La autoridad de los Vedas es tal que incluso si algo no se comprende debido a una percepción limitada, hay que aceptar la enseñanza bérica en lugar de crear interpretaciones adaptables a la comprensión imperfecta Sin embargo, en su Sarirakabhasya, Sankarasharya ha acrecentado el malentendido de los monistas Las formas del grupo cuádruple tienen una existencia espiritual que puede ser comprendida en Vasudevasatva, Sudasatva o bondad sin cualidades que acompaña a la completa absorción en la comprensión de Vasudeva Las formas del grupo cuádruple que poseen plenamente las seis opulencias de la suprema personalidad de Dios son los disfrutadores de la potencia interna Pensar que la absoluta personalidad de Dios está afectada por la pobreza o que no tenga potencia, o en otras palabras que sea impotente es sencillamente una canallada Esta canallada es la profesión del alma condicionada y aumenta su desconcierto El que no puede comprender la diferencia entre el mundo espiritual y el mundo material no está capacitado para examinar o para saber la situación de las formas trascendentales del grupo cuádruple En su comentario al Vedanta Sutra 2.2 del 42 al 45 su santidad Seripat Sankaracharya ha hecho un vano intento de anular la existencia de estas formas del grupo cuádruple en el mundo espiritual Sankaracharya dice Srutra 42 que los devotos creen que la suprema personalidad de Dios Vasudeva Serikrishna es única que está libre de las cualidades materiales y que tiene un cuerpo trascendental lleno de dicha y existencia eterna Él es la meta final de los devotos que creen que la suprema personalidad de Dios se expande en otras cuatro formas trascendentales Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna y Anirubda De Vasudeva, que es la expansión primaria derivan Sankarsana, Pradyumna y Anirubda en este orden Otro nombre de Vasudeva es Paramatma Otro nombre de Sankarsana es Jiva, la entidad viviente Otro nombre de Paradyumna es Mente y otro nombre de Anirubda es Ahankara, ego falso Entre estas expansiones se consideraba Vasudeva como el origen de la naturaleza material Por tanto, Sankaracharya dice que Sankarsana, Pradyumna y Anirubda deben ser creaciones de esa causa original Las grandes almas afirman que Narayan, a quien se conoce como Paramatma o la superalma, está más allá de la naturaleza material y esto concuerda con las afirmaciones de las escrituras védicas Los Mayabadis también admiten que Narayan puede expandirse en varias formas Sankarsana dice que no intenta discutir esta parte de la comprensión de los Sankara Dice que no intenta discutir esa parte de la comprensión de los devotos Pero que debe protestar ante la idea de que Sankarsana haya sido producido a partir de Vasudeva Pradyumna de Sankarsana y Anirubda de Pradyumna Porque si se entiende que Sankarsana representa a las entidades vivientes creadas del cuerpo de Vasudeva las entidades vivientes no podrán ser eternas Se supone que las entidades vivientes se liberan de la contaminación material cuando se ocupan en una prolongada adoración de la suprema personalidad de Dios en el templo leen las escrituras védicas y practican yoga y acciones piadosas para alcanzar al Señor Supremo Pero si las entidades vivientes hubieran sido creadas a partir de la naturaleza material en un momento concreto no serían eternas y no tendrían la posibilidad de liberarse ni de relacionarse con la suprema personalidad de Dios Cuando una causa se anula, sus resultados se anulan también En el segundo escanda del capítulo segundo del Vedanta Sutra Acharya Devavyasa también ha rechazado la concepción de que los seres vivientes hayan nacido en algún momento Puesto que las entidades vivientes no han sido creadas tienen que ser eternas Sankaracharya dice Sutra 43 Que los devotos Pradyuvna que se considera como la representación de los sentidos brotó de Sankarsana que se considera como la representación de las entidades vivientes Pero nosotros no podemos tener la experiencia de que una persona pueda producir sentidos Los devotos también dicen que de Pradyuvna que se considera la representación del ego Pero Sankaracharya dice que a menos que los devotos puedan probar de qué manera el ego y los medios de conocimiento pueden generarse de una persona no puede aceptarse tal explicación del Vedanta Sutra porque ningún otro filósofo acepta los Sutras de esa manera También dice Sankaracharya que no puede aceptar la idea de los devotos de que Sankarsana, Pradyuvna y Anirubda sean tan poderosos como la absoluta personalidad de Dios completos en las seis opulencias de conocimiento riqueza, belleza, fama, fuerza y renunciación y libres del defecto de la generación en un momento determinado Incluso si son expansiones plenas queda el defecto de generación Pasudeva Sankarsana, Pradyuvna y Anirubda al ser personas individuales distintas no pueden ser una Por tanto si se les acepta como absolutos plenos e iguales tiene que haber muchas personalidades de Dios pero no es necesario aceptar que haya diversas personalidades de Dios porque la aceptación de un Dios omnipotente es suficiente a todo efecto La aceptación de más de un Dios contradice la conclusión de que el Señor Basudeva la absoluta personalidad de Dios es único y sin igual Incluso si aceptamos que las formas del grupo cuádruple de Dios son idénticas no podemos evitar el incongruente defecto de la no eternidad A menos que aceptemos que hay alguna diferencia entre las personalidades no tiene sentido la idea de que Sankarsana sea una expansión de Basudeva Pradyuvna Pradyuvna sea una expansión de Sankarsana y Anirubda sea una expansión de Pradyuvna Tiene que haber una distinción entre causa y efecto Por ejemplo Un cántaro es distinto de la tierra con la cual está hecho y por tanto podemos comprobar que la tierra es la causa y el cántaro el efecto Sin estas distinciones causa y efecto no tienen sentido Además los seguidores de los principios del Pancharatra no aceptan diferencia alguna en conocimiento ni cualidades entre Basudeva Sankarsana Pradyuvna y Anirubda Los devotos aceptan que todas estas expansiones son una pero ¿por qué tendrían que restringir la unidad a estas cuatro expansiones cuádruples? Por supuesto no lo haríamos porque todas las entidades vivientes desde Brahma a la hormiga insignificante son expansiones de Basudeva tal como está aceptado en todos los Sorutis y Smritis También dice Sankarasharya Sutra 45 Que los devotos que siguen el Pancharatra afirman que las cualidades de Dios y el mismo Dios como poseedor de las cualidades son el mismo Pero ¿cómo puede afirmar la escuela Bhagavata que las seis opulencias sabiduría riqueza fuerza fama belleza y renunciación son idénticas al señor Basudeva? Esto es imposible En su lago Bhagavatam Rita Purva 565 a 193 Siler Rupa Goswami ha rebatido las acusaciones dirigidas a los devotos por Sripat Sankarasharya referentes a la explicación que dan de las formas de Basudeva Sankarshan Pratyup Narayan Rupa Goswami dice que estas cuatro expansiones de Narayan están presentes en el cielo espiritual donde son famosas como Mahabhastha de entre ellos se adoraba a Basudeva dentro del corazón por medio de la meditación porque él es la deidad regente del corazón como está explicado en el Srimad Bhagavatam 4.3.23 Sankarshan la segunda expansión es la expansión personal de Basudeva para sus pasatiempos y puesto que él es el receptáculo de todas las entidades vivientes a veces se le llama Jiva la belleza de Sankarshan de Sankarshan es mucho mayor que la de innumerables lunas llenas irradiando rayos de luz se le debe adorar como el principio del ego él ha investido a Anantadeva con todas las potencias de su sustentación para la disolución de la creación también se exhibe a sí mismo como la superalma en Rudra en Adharma la personalidad de la religiosidad en Sarpa las serpientes en Antaka Yamarash el señor de la muerte y en los demonios Pradyuvna la tercera manifestación surge de Sankarshan los que son especialmente inteligentes adoran esta expansión de Sankarshan Pradyuvna como el principio de inteligencia la diosa de la fortuna siempre canta las glorias de Pradyuvna en el lugar llamado y la Brita Barça y siempre le sirve con gran devoción su tez a veces es dorada y a veces azulada como las nubes del monzón él es el origen de la creación del mundo material y ha conferido su principio creativo acupido él sólo bajo su dirección que todos los hombres semidioses y demás entidades tienen energía en su función generativa Anidunda la cuarta de las expansiones del grupo Cuádrupe recibe adoración de los grandes sabios y psicólogos como el principio de la mente tiene la T semejante al tono azulado de una nube de lluvia se ocupa del mantenimiento de la manifestación cósmica y es la super alma del Dharma la deidad de la religiosidad los manos protegenitores de la humanidad y los debatas semidioses la escritura védica Moksha Dharma indica que Pradyuvna es la deidad de la mente total mientras que Aniruvda es la deidad del ego total pero las afirmaciones anteriores referentes a las formas del grupo Cuádruple están confirmadas en los Pancharatra Tantras en el lago Bhagavatamrita Purva 586 a 100 hay una lúcida explicación de las potencias inconcebibles de la suprema personalidad de Dios negando las afirmaciones de Sankarasharya el Mahabharaja Purana declara Todas las diversas expansiones de la personalidad de Dios son trascendentales y eternas y todas ellas descienden una y otra vez a todos los diferentes universos de la creación material sus cuerpos compuestos de eternidad bienaventuranza y conocimiento son septiternos no hay posibilidad de que se deterioren porque no son creaciones del mundo material sus formas son existencia espiritual concentrada siempre completas con todas las cualidades espirituales y desprovistas de toda contaminación material confirmando estas declaraciones el Narada Pancharatra sostiene La infalible personalidad de Dios puede manifestar su cuerpo de diversas maneras de acuerdo con las diferentes modalidades de adoración lo mismo que la gema vaiduria puede manifestarse con diversos colores como azul y amarillo cada encarnación es distinta de todas las demás esto es posible por la potencia inconcebible del Señor mediante la cual él puede presentarse al mismo tiempo como uno como varias formas parciales y como el origen de esas formas parciales nada es imposible para sus potencias inconcebibles krishna es único y sin igual pero se manifiesta en cuerpos diferentes como afirma Narada en el canto décimo del srimad bhagavatam es maravilloso en verdad que un krishna sea al mismo tiempo diversos krishnas en 16.000 palacios para aceptar a 16.000 reinas como esposas srimad bhagavatam 10.69 2 el padma purana también explica la misma personalidad de dios purushutama la persona original que está siempre desprovista de cualidades y contaminaciones materiales puede exhibirse en diversas formas y al mismo tiempo yacer en otra forma en el canto décimo del srimad bhagavatam se dice oh mi señor aunque tú aunque tú te manifiestes en formas diversas tú eres único y sin igual por tanto los devotos puros se concentran en ti y te adoran solo a ti srimad srimad bhagavatam 10.47 en el kurma purana se dice el señor es personal aunque impersonal es como un átomo aunque grande y es negruzco como los ojos rojos aunque no tiene color según la lógica material todo esto puede parecer contradictorio pero si comprendemos que la suprema personalidad de dios tiene inconcebibles potencias podemos aceptar estos hechos como eternamente posibles en él en nuestra condición presente no podemos comprender las actividades espirituales ni de qué manera ocurren pero aunque sean inconcebibles en el contexto material no podemos descuidar estas concepciones contradictorias aunque aparentemente es inconcebible es totalmente posible para el absoluto conciliar todos los elementos opuestos el Shema Bhagavatam establece esto en el canto sexto 6 9 del 34 al 37 oh mi señor tus pasatiempos y diversiones trascendentales parecen inconcebibles porque no están limitados por la acción de causa y efecto del pensamiento material tú puedes hacerlo todo sin ninguna actividad corporal los Vedas dicen que la verdad absoluta tiene múltiples potencias y no necesita hacer nada personalmente mi amado señor tú estás eternamente desprovisto enteramente desprovisto de cualidades materiales sin la ayuda de nadie tú puedes crear mantener y disolver la manifestación material cualitativa entera y sin embargo en todas estas actividades tú no cambias tú no aceptas el resultado de tus actividades al contrario de los demonios y semidioses comunes que sufren o gozan las reacciones de sus actividades en el mundo material sin ser afectado por las reacciones de la acción tú existes eternamente con tu plena potencia espiritual esto no podemos entenderlo completamente debido a que tú eres ilimitado en tus seis opulencias nadie nadie puede contar tus cualidades trascendentales los filósofos y pensadores están abrumados por las manifestaciones contradictorias del mundo físico y las proposiciones de argumentos y juicios lógicos como están desconcertados por el malabarismo de palabras y turbados por los diferentes cálculos de las escrituras sus teorías no pueden alcanzar alcanzarte a ti que eres el gobernador y controlador de todos y cuyas glorias están más allá de toda concepción tu potencia inconcebible te mantiene desapegado de las cualidades mundanas sobrepasando todo concepto de contemplación material tu conocimiento trascendental puro te mantiene más allá de todo proceso especulativo por tu potencia inconcebible no hay nada contradictorio en ti la gente puede pensar en ti a veces como impersonal o como personal pero tú eres uno para aquellos que están confundidos y desorientados una cuerda puede manifestarse como diferentes clases de serpientes para aquellos que están confundidos y dudan sobre ti tú creas diversos sistemas filosóficos de conformidad con sus posturas inciertas habría que recordar siempre las diferencias entre las acciones espirituales y las materiales el señor supremo al ser totalmente espiritual puede ejecutar toda acción sin ayuda ajena en el mundo material si queremos hacer un cántaro de barro necesitamos los ingredientes una máquina y un obrero pero no podemos aplicar esta idea a las acciones del señor supremo porque él puede crearlo todo en un instante sin lo que parece necesario según nuestra concepción cuando el señor desciende como una encarnación con una finalidad determinada esto no indica que él sea incapaz de alcanzarla sin descender él puede hacerlo todo simplemente por su voluntad pero por su misericordia inmotivada parece depender de sus devotos desciende como el hijo de yashoda mata no porque él dependa de sus cuidados sino porque acepta desempeñar este papel por su misericordia inmotivada cuando desciende para proteger a sus devotos acepta desgracias y tribulaciones por ellos se dice en la Bhagavad Gita que el señor al tener la misma disposición hacia todos los seres vivientes no tiene amigos ni enemigos pero muestra un afecto especial por el devoto que piensa siempre en él con amor por tanto neutralidad y parcialidad figuran entre las cualidades trascendentales del señor y las aplica de forma apropiada mediante su energía inconcebible el señor es para brahman o la fuente del brahman impersonal que es su atributo de neutralidad que todo lo penetra sin embargo en su aspecto personal como poseedor de todas las opulencias trascendentales el señor se muestra parcial poniéndose de parte de sus devotos parcialidad neutralidad y todas las demás cualidades semejantes están presentes en dios de no ser así no podrían ser experimentadas en la creación puesto que él es la existencia total todas las cosas se concilian de manera apropiada en el absoluto en el mundo relativo estas cualidades se manifiestan desvirtuadas y por tanto tenemos la experiencia de la no dualidad como un reflejo desvirtuado puesto que no hay lógica para explicar cómo suceden las cosas en el reino del espíritu a veces se describe al señor diciendo que está situado más allá de la experiencia pero si aceptamos el carácter inconcebible del señor podremos conciliar todos los elementos en él los no devotos no pueden comprender la energía inconcebible del señor y por consiguiente se dice que para ellos está fuera del alcance de la expresión concebible el autor de los brahma sutras acepta este hecho y dice la suprema personalidad de dios siendo inconcebible para el hombre común puede ser comprendido solamente por medio de la evidencia de los mandatos de los vedas el escanda purana confirma los temas inconcebibles para el hombre común no deben ser tema de discusión cualidades maravillosas las encontramos en cosas tan materiales como las piedras preciosas y las drogas por supuesto sus cualidades parecen con frecuencia inconcebibles por tanto si no atribuimos potencias inconcebibles a la suprema personalidad de dios no podemos establecer su supremacía es a causa de estas potencias inconcebibles que las glorias del señor siempre se han aceptado como difíciles de comprender la ignorancia y el malabarismo de palabras son muy comunes en la sociedad humana pero no ayudan a nadie a comprender las energías inconcebibles de la suprema personalidad de dios si aceptamos esa ignorancia y ese malabarismo de palabras no podemos aceptar la perfección del señor supremo en seis opulencias por ejemplo una de las opulencias del señor supremo es el conocimiento total por tanto como podría concebirse la ignorancia en él las instrucciones védicas y las razones sensatas demuestran el hecho de que el señor mantenga la manifestación cósmica y al mismo tiempo sea indiferente a la acción de su mantenimiento no encierra contradicción a causa de sus energías inconcebibles para el que está siempre absorto pensando en serpientes una cuerda siempre le parece una serpiente y de forma semejante para el que está desorientado por las cualidades materiales y está desprovisto de conocimiento del absoluto la suprema personalidad de dios aparece de acuerdo a diversas conclusiones desorientadas alguien podría argumentar que el absoluto estaría afectado por la dualidad si fuese al mismo tiempo totalmente cognoscitivo braván y la personalidad de dios completa en seis opulencias vagabán para rebatir tal argumento el aforismo su arrupa declara que a pesar de las apariencias no hay posibilidad de dualidad en el absoluto porque él no es sino uno en diversas manifestaciones el comprender que el absoluto muestra variados pasatiempos por la influencia de sus energías hace desaparecer al instante la incongruencia aparente de sus energías opuestas inconcebibles el Srimad Bhagavatam 3.4.16 da la descripción siguiente de la potencia inconcebible del Señor aunque no tiene nada que hacer la suprema personalidad de dios actúa aunque siempre es ignaciente nace aunque es el tiempo a cual todos temen huye de matura por temor a su enemigo y se refugia en un fuerte y aunque se basta a sí mismo se despoja se desposa con 16.000 mujeres estos pasatiempos parecen desconcertantes contradicciones hasta para el más inteligente si estas actividades del Señor no hubieran sido realidad los sabios no se habrían desconcertado ante ellas por tanto estas actividades no deben considerarse nunca imaginarias siempre que el Señor lo desea su energía inconcebible yoga maya le sirve creando y ejecutando estos pasatiempos las escrituras conocidas como los pancharatras astras están reconocidas como escrituras védicas y han sido aceptadas por los grandes acharyas estas escrituras no son el producto de las modalidades de la pasión y la ignorancia por esto eruditos y brámanas se refieren a las mismas como sattvatas samjitas el recitador original de estas escrituras es Narayan la suprema personalidad de Dios esto se menciona en especial en el Moksha Dharma 3.49.18 que es parte del Shantiparva del Mahabharata sabios liberados como Narada y Vyasa que están libres de los cuatro defectos de las almas condicionadas son los propagadores de esas escrituras Srinara Damuni es el recitador original del pancharatrasasra el Srimad Bhagavatam también está considerado una Satvata Samjita el Chaitanya Mahaprabhu declaró Srimad Bhagavatam Puranam Amalam el Srimad Bhagavatam es un Purana Inmaculado los eruditos y editores maliciosos que intentan tergiversar los pancharatrasastras para rebatir sus regulaciones son sumamente abominables en nuestros días estos eruditos maliciosos han llegado a comentar erróneamente la Bhagavad Gita que fue hablada por Krishna para aprobar que Krishna no existe ahora veremos de qué manera han tergiversado los mayavadis el pancharatrika virgen 1 al comentar el Vedanta Sutra 2.2.42 Sripashankarasharya ha pretendido que Sankarsana es Jiva entidad viviente común pero no hay evidencia en ninguna escritura védica de que los devotos del señor hayan dicho jamás que Sankarsana sea una entidad viviente común él es una expansión plenaria infalible de la suprema personalidad de Dios en la categoría de Vishnu y en la categoría en la categoría de Vishnu y está más allá de la creación de la naturaleza material él es la fuente original de las entidades vivientes los supanishad declaran nityo nityanam setanam setanam él es la entidad viviente suprema entre todas las entidades vivientes por tanto él es vidu chaitani el más grande él es directamente la causa de la manifestación cósmica y de las entidades vivientes infinitesimales él es la entidad viviente infinita y las entidades vivientes comunes son infinitesimales por tanto nunca se le debe considerar un ser viviente común porque esto sería contradecir las conclusiones de las escrituras autorizadas las entidades vivientes están también más allá de las limitaciones del nacimiento y la muerte esta es la versión de los vedas y está aceptada por aquellos que siguen los mandatos de las escrituras y que han formado parte de la sucesión disipular 2 para contestar al comentario de Sankara Sharya sobre el Vedanta Sutra 2.2.43 debe decirse que el Vishnu original de todas las categorías de Vishnu que están distribuidas de varias maneras es Mula Sankarsana Mula significa el original Sankarsana es también Vishnu pero de él se expanden todos los demás Vishnu esto está confirmado en la Brahma Samhita 5.46 en el que se dice que así como una llama que surge de otra actúa como la original los Vishnus que emanan de Mula Sankarsana son iguales al Vishnu original hay que adorar a la suprema personalidad de Dios Govinda que se expande de este modo 3.4 Replicando el comentario de Sankarasharya sobre el aforismo 44 puede decirse que ningún devoto puro que siga estrictamente los principios del Pancharatra aceptará jamás la afirmación de que todas las expansiones de Vishnu son identidades diferentes porque esta idea es completamente falsa incluso si Paz Sankarasharya en su comentario sobre el aforismo 42 ha aceptado que la personalidad de Dios puede expandirse espontáneamente de diversas maneras por tanto su comentario sobre el aforismo 42 y su comentario sobre el aforismo 44 se contradicen un defecto de los comentarios mayavadis consiste en que primero hacen una afirmación y después una afirmación contradictoria como táctica para rebatir a la escuela vagabata así pues los comentaristas mayavadis ni siquiera siguen los principios regulativos hay que señalar que la escuela vagabata acepta las formas del grupo cuadrupede narayan pero esto no significa que acepte muchos dioses los devotos saben perfectamente que la verdad absoluta la suprema personalidad de Dios es única y sin igual los devotos nunca son panteístas adoradores de muchos dioses porque esto es contradictorio a los mandatos de los Vedas los devotos creen firmemente en una fe sólida que narayan es trascendental y tiene la posesión inconcebible de diversas potencias trascendentales por eso recomendamos que los eruditos consulten en el lago Bhagavatam Rita de Srila Rupa Goswami en el que están expuestas explícitamente estas ideas Sripat Sankaracharya ha intentado probar que Vasudeva Sankarsana Pradyurna y Aniruddha se expanden de causa y efecto les ha comparado con el barro y los cántalos de barro lo que significa ignorancia completa porque no hay tales causas ni efecto en sus expansiones el Kurma Purana confirma también no hay diferencia entre cuerpo y alma en la suprema personalidad de Dios causa y efecto son materiales por ejemplo es cosa sabida que el cuerpo de un padre es la causa del cuerpo del hijo pero el alma no es causa ni efecto a nivel espiritual no existe ninguna de las diferencias que encontramos en la causa y el efecto puesto que todas las formas de la suprema personalidad de Dios son espiritualmente supremas todas controlan igualmente la naturaleza material encontrándose en la cuarta dimensión son figuras regentes en el nivel trascendental no hay trazo de contaminación material en sus expansiones porque las leyes materiales no pueden tener influencia sobre ellas fuera del mundo material no existe la regla de causa y efecto por tanto comprender la relación de causa a efecto no es la forma de abordar las expansiones completas trascendentales y plenas de la suprema personalidad de Dios las escrituras védicas prueban esto la personalidad de Dios es perfecta y completa y como él es completamente perfecto todo lo que emana de él como este mundo fenoménico está perfectamente provisto como totalidad como totalidad completa todo lo que se produce de la totalidad completa está también completo en sí mismo puesto que él es la totalidad completa aunque emanen de él múltiples unidades completas él como restante permanece completo es bien visible que los no devotos violan las reglas y regulaciones del servicio devocional para equiparar la manifestación cósmica entera que es el aspecto externo de Vishnu con la suprema personalidad de Dios que es el controlador de Maya o con sus expansiones del grupo cuádruple equiparar a Maya con el espíritu o a Maya con el señor el señor es señal de ateísmo la creación cósmica que manifiesta la vida en formas que van desde Brahma hasta la hormiga es el aspecto externo del señor supremo comprende una cuarta parte de la energía del señor como está confirmado en la Bhagavad Gita la manifestación cósmica de la energía ilusoria es la naturaleza material y todo en la naturaleza material está hecho de materia por tanto no se debe intentar comparar las expansiones de la naturaleza material con el Shatul Vyuha las expansiones del grupo cuádruple de la personalidad de Dios pero desdichadamente la escuela Maya Vadi de un modo irrazonable intenta hacerlo 4 para responder al comentario de Sankarasharya sobre el Vedanta Sutra 2.2.45 en el Lagu Bhagavatam Rita Purva 5.208.14 se describe la substancia de las cualidades trascendentales y su naturaleza espiritual como sigue hay quien dice que la realidad trascendental debe estar exenta de toda cualidad porque las cualidades se manifiestan solamente en la materia según ellos toda cualidad es como un espejismo temporal vacilante pero esto no puede aceptarse puesto que la suprema personalidad de Dios es absoluta sus cualidades no son diferentes de él su forma nombre cualidades y todo lo relacionado con él son tan espirituales como él cada expansión cualitativa de la absoluta personalidad de Dios es idéntica a él puesto que la verdad absoluta la personalidad de Dios es el receptáculo de todo poder todas las cualidades trascendentales que se expanden de él son igualmente receptáculos de placer esto está confirmado en la escritura conocida como Brahma Tarka donde se afirma que todas las cualidades del señor supremo Harí provienen de sí mismo y por tanto Vishnu y sus devotos puros y sus cualidades trascendentales no pueden ser diferentes de las personas en el Vishnu Purana se adora al señor Vishnu con las siguientes palabras que la suprema personalidad de Dios sea misericordiosa con nosotros su existencia nunca está infectada por las cualidades materiales en el mismo Vishnu Purana se dice también que todas las cualidades que se atribuyen al señor supremo como el conocimiento opulencia belleza fuerza e influencia son idénticas a él esto está igualmente confirmado en el Padma Purana que explica que cuando quieras que se describe al señor supremo como exento de cualidades hay que entender que está exento de cualidades materiales en el capítulo primero del Shri Mat Bhagavatam 1.16.29 se dice oh Dharma protector de los principios religiosos todas las cualidades nobles y sublimes se manifiestan eternamente en la persona de Krishna y los devotos y trascendentalistas que aspiran a ser fieles también desean poseer las mismas cualidades las mismas cualidades trascendentales por lo tanto hay que entender que Sri Krishna la forma trascendental de la bienaventuranza absoluta es el manantial de todas las cualidades trascendentales agradables y potencias inconcebibles a este respecto aconsejamos remitirse al Shri Mat Bhagavatam versos 21 25 27 y 28 del capítulo 26 del canto tercero Sripat Ramanujacharya también ha rebatido los argumentos de Sankara en su propio comentario sobre el Vedanta Sutra que se conoce como Sri Vasya Sripat Sankaracharya ha intentado equiparar a los Pancharatras con la filosofía de la Teo Kapila y de este modo ha tratado de probar que los Pancharatras contradicen los mandatos védicos los Pancharatras afirman que la personalidad de la Jiva llamada Sankarsana ha emanado de Vasudeva la causa suprema de toda causa que Pradyudna la mente proviene de Sankarsana y que Aniruddha el ego proviene de Pradyudna pero no es posible decir que la entidad viviente Jiva nace o es creada porque tal afirmación está en contra de las enseñanzas de los Vedas como se afirma en el Kata Upanishad 2.18 las entidades vivientes son las entidades vivientes como almas espirituales individuales no pueden ni nacer ni morir todas las escrituras védicas declaran que las entidades vivientes son eternas por tanto cuando se dice que Sankarsana es la Jiva se indica que él es la deidad regente de las entidades vivientes igualmente Pradyudna es la entidad regente de la mente y Aniruddha la del ego se ha dicho que Pradyudna la mente se produjo de Sankarsana pero si Sankarsana fuese una entidad viviente esto no podría aceptarse porque una entidad viviente no puede ser la causa de la mente las enseñanzas védicas afirman que todo incluyendo la vida la mente y los sentidos viene de la suprema personalidad de Dios es imposible que la mente se produzca de una entidad viviente pues los Vedas afirman que todo viene de la verdad absoluta el Señor Supremo Sankarsana Pradyumna y Aniruddha tienen todos los potentes atributos de la absoluta personalidad de Dios según afirman las escrituras reveladas que contienen hechos innegables que nadie puede rebatir por tanto estos miembros de las manifestaciones del grupo cuádruple nunca deben considerarse seres vivientes comunes en cada uno de ellos es una cada uno de ellos es una expansión plenaria del Dios absoluto de manera que cada uno es idéntico al Señor Supremo en conocimiento opulencia energía influencia habilidades y potencias la evidencia de los Pancharatras no se puede ignorar ignorar sólo quien no tiene preparación y no ha estudiado genuinamente los Pancharatras cree que los Pancharatras contradicen los RUTIS en relación con el nacimiento y comienzo de la entidad viviente a este respecto hay que aceptar el veredicto del Srimad Bhagavatam que dice la absoluta personalidad de Dios que se conoce como Vasudeva y que tiene gran afecto por sus devotos rendidos se expande en un cuerpo de cuatro formas que le están subordinadas y al mismo tiempo son idénticas a él en todos los aspectos la Pauskara Samhita afirma las escrituras que aconsejan a los brahmanas que adoren las formas del grupo cuádruple de la suprema personalidad de Dios se llaman agamas escrituras bébicas autorizadas en toda la literatura Vaisnava se dice que adorar a estas formas del grupo cuádruple es igual que adorar a la suprema personalidad de Dios Vasudeva que en sus diferentes expansiones completas en seis opulencias puede aceptar como ofensas de sus devotos los resultados de sus deberes prescritos el adorar a las expansiones para sus pasatiempos tales como Nishin Rama Maseysha y Kurma fomenta la adoración de las cuatro formas de Sankarsana de este nivel se asciende al nivel de la adoración a Vasudeva el brahman supremo en la pauskara samjita se dice si alguien adora plenamente según los principios regulativos puede llegar a la suprema personalidad de Dios Vasudeva hay que aceptar que Sankarsana Pradyumna y Adiruvna son iguales al señor Vasudeva porque todos ellos tienen un poder inconcebible y pueden adoptar formas trascendentales como Vasudeva Sankarsana Pradyumna y Anirudna no han nacido nunca pero puede manifestarse en varias encarnaciones a los ojos de los devotos puros esta es la conclusión de toda la escritura bélica el hecho de que el señor pueda manifestarse ante sus devotos por medio de su poder inconcebible no contradice las enseñanzas del Pancharatra puesto que Sankarsana Pradyumna y Anirudda son respectivamente las deidades regentes de todas las entidades vivientes de la mente tal y tal total y del ego total de la mente total y del ego total las designaciones de Sankarsana Pradyumna y Anirudda como Jivya Jiva Mente y Ego no contradicen en lo más mínimo las afirmaciones de las escrituras estos términos identifican a estas deidades del mismo modo que los términos cielo y luz identifican a veces al brahman absoluto las escrituras niegan completamente el nacimiento o producción de la entidad viviente en el Brahma Samhita se dice que la naturaleza material que se emplea para satisfacer los propósitos de otros de hecho es inerte y siempre está sujeta a transformaciones la esfera de la naturaleza material es el campo de acción de los que se ocupan en actividades frutivas y puesto que la esfera material está relacionada externamente con la suprema personalidad de Dios también es eterna en todas las Samhitas la Jiva entidad viviente se ha aceptado como eterna y en los Pansharatras se niega totalmente el nacimiento de la Jiva todo lo que se todo lo que se produce debe ser también aniquilado por tanto si aceptamos el nacimiento de la entidad viviente tenemos que aceptar también su aniquilación pero como las escrituras védicas dicen que la entidad viviente es eterna no hay que creer que el ser viviente se haya producido en un momento determinado al principio de la al principio de la parama Samhita se afirma de manera concluyente que el rostro de la naturaleza material cambia constantemente por tanto comienzo aniquilación y todos esos términos son sólo aplicables a la naturaleza material considerando todos estos extremos hay que entender que la afirmación de Sankaracharya que sostiene que Sankarsan nació como jiva es completamente contraria a las declaraciones védicas sus afirmaciones quedan totalmente rebatidas por las razones expuestas a este respecto el comentario de Sridhar Swami sobre el Srimad Bhagavatam 3.1.34 es muy provechoso si se quiere una refutación detallada de los argumentos que da Sankaracharya para tratar de probar que Sankarsan es un ser viviente común estaría indicado remitirse al comentario Srimad Sudarsanasharya sobre el Sribasya conocido como el Srutha Parakasika las formas del grupo cuádruple original Krishna Valadeva Pradivna Yaniruddha se expanden en otro grupo cuádruple que está presente en los planetas vaicuntas del cielo espiritual por tanto las formas del grupo cuádruple del cielo espiritual constituyen la segunda manifestación del grupo cuádruple original de Dwaraka como ya se ha explicado Vasudeva Sankarsan Pradivna Yaniruddha son inmutables expansiones plenarias trascendentales del señor supremo que no tienen relación con las modalidades materiales la forma Sankarsana del segundo grupo cuádruple es no solamente una representación de Valarant sino también la causa original del océano causal donde Karanodakasayivishnu yace dormido lanzando a respirar las semillas de innumerables universos en el cielo espiritual hay una energía creativa espiritual llamada técnicamente Sudha Satwa que es una energía espiritual pura que mantiene todos los planetas vaikuntas con todas las opulencias de conocimiento riqueza fuerza etcétera todas estas acciones de Sudha Satwa muestran las potencias de Mahasankarsana que es el receptáculo de todas las entidades vivientes que están sufriendo en el mundo material cuando se aniquila la creación cósmica las entidades vivientes que son indestructibles por naturaleza descansan en el campo de Mahasankarsana por tanto a Sankarsana se le llama a veces la Jiva total como chispas espirituales las entidades vivientes tienen tendencia a la inactividad en contacto con la energía material lo mismo que las chispas de fuego tienen tendencia a extinguirse tan pronto como dejan el fuego sin embargo la naturaleza espiritual del ser viviente puede reavivarse en contacto con el Señor Supremo como el ser viviente puede aparecer ya en materia ya en espíritu a la Jiva se la llama la potencia marginal Sankarsana es el origen de Karana Vishnu que es la forma original que crea los universos y ese Sankarsana no es más que una expansión plenaria de Sri Nityananda Rama que no es más que no es más como el Sr. Sankarsana Nityananda que no es más que no es más que no es más como el Sr. Gracias.